Y nuevamente nos encontramos con una nueva partida de Fortnite, así que vamos a quedar aquí en esta skin de este mapa con mi escuadrilla que son dos peces de lagartos, que es uno de mando y uno de pesa supongo. Ojalá sean mejores que yo, ojalá sean mejores que yo, porque la verdad sí se enoja mucho que siempre me tocan los equipos malos, os juro. Los equipos malos me tocan a mí siempre. O sea, yo no me quejo, no, o sea, son malos, yo también soy malo, pero pues, o sea, me toque a alguien bueno, pero no, o sea, literalmente todas las partidas son así mismo, todas las partidas son así. No me tocan a nadie, y si me tocan son malísimos. O sea, más malos que yo, o sea, que imaginen la tontería. Aquí ven que caí por aquí. La pistola, aquí, aquí, estaba buscando al entrenador, directo estaba buscando. Esto estaba buscando, me caí. Creo que hay una escuadra más, un trío más, por si. Bueno, escúbete de cargas. Esta es mi partida, esta es mi partida. Esta es mi marita partida, ¿sabes? A ver qué hay aquí, otra pistola. No hay tapisolas, pero bueno. Nada por aquí, no tiene privada y nada. Vámonos. Bueno, no, 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 era el mejor. Vamos a esto. Y nos vamos. No era el mejor del mundo, muchacho. Bueno, está matado. Bien loco. ¿Dónde está el otro? Está bajo. Está por ahí. Vamos, 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 vamos. te acabo de robar la baja miso lo siento si la vida es grande se pierde en la zona está un poco lejos de verdad un poquito lejos pero no no pasa nada pero loco nunca cambian a la suerte no te vayas no te vayas no te vayas bueno no son la mini la mini me puede salvar la vida ya tenemos esto tenemos 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 cositas cinto balas de de fusil fusil de fusil no tengo balas de fusil algo que buscamos por aquí porque no haya llamas supongo creo que ya no hay creo escopetas grises de carga no hay escopetas grises creo creo que ya no hay bien de fusil de fusil vámonos vámonos uy papá mía 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 no la quiero no sé cómo pueden presionar esta escopeta de carga pero son buenas son buenas son buenas son buenas pero mi veces es de escopeta mejor mi veces que la táctica hay una una así simplecita que dejo loco ok vamos cosemos material, cosemos materiales me está dando frío y recién en la tarde me da frío no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué yo me enamoré vámonos por acá qué carajo es eso dónde me hizo voy 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 te salvo te salvo te salvo te salvo te salvo te salvo vay no sé por qué pero si vas a Cleop Eduardo ah más dejo así parece que es que esta marca es cioè ha sido a la web el seman pero está sin la otra mapa loco 800 metros de lado Pensé que estabas aquí Se me han salido el otro mapa literal Vamos, vamos, vamos Sin miedo, loco, sin miedo Vamos, Dinorex Muerto uno Bueno, bueno, sé cómo sube Cómo sube el loco Baje, mijito, baje Bien, loco, bien Cómo subía la rata Pero cómo subía Bueno, bueno, lo encontré Ya nada ya, no me puedo llevar Cogí un carro aquí Vámonos Vámonos, brother Voy a por ti Ay, me cambié de cinto Vámonos 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 Sube Bueno, no quieres subir Pues no subes Si no querías subir A mi carrito No subes, loco Te quedas ahí Castigado Y aquí voy a sus manos A ver Qué tal está Ah, se le da uno Vámonos 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 Vamos, 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 hay que ir sin balas otra vez Vamos a ir sin balas, a ir sin balas, chicos Teníamos el mejor pompón con esta Mazonas, uff, está lejos Otra cosa de aquí La zona está un poco lejos de la zona Pero vamos, vamos, vamos a intentar llegar Tranquilo, se contigo, se contigo, tranquilo Ya Contigo, lo justo contigo, lo justo contigo, tranquilo, brother No te vayas, almirso Bueno, sí, sí, van, se fue La zona está en la mismísima Contigo, lo que te pasa también, loco, estoy contigo, miso Dos de play somos, dos de play Uff, sigue, sigue lejos, sigue lejos todavía Todavía está lejos No, las penejadas no me dejan solos, veo asqueroso Veas asqueroso, no me dejan solos, asqueroso Bueno, escucho por ahí a un franco Tú ven, tú ven, tú ven, loco, tú ven A la izquierda No, no, no No, no, no No, no No, no No Bueno, 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 loco ¿Por qué me detengo a ver a mi pana? ¿Por qué me detengo a ver a mi pana? Es mi culpa, es mi culpa Siempre me detengo a ver a mis pana ¿Por qué me lo puedo decir? Bueno chicos, buena partida Ya saben, tú viste aquí la campanita Y adiós